Música Antes de comenzar queremos hablarles de Pepa Garrido Moda Flamenca para decirles que podéis ver todos sus diseños exclusivos a través de sus redes sociales Pepa Garrido Moda Flamenca Calle Arcos número 27 en el Barrio de los Remedios ¿Sabían que Torre Sevilla es uno de los edificios más sostenibles del mundo? Música Creo que tenemos que estar todos los sevillanos muy orgullosos de contar con él en nuestra ciudad Es algo totalmente distinto de lo que hay en el resto de Andalucía y muy difícil encontrarlo en España Un lugar diferente, vivo, donde puedes cumplir todos tus objetivos Torre Sevilla es el edificio del futuro Porque la ciudad es Sevilla y el estado de Torre Sevilla está en Sevilla Música Música Bueno Juan Carlos, ¿qué de especial tiene Torre Sevilla? Bueno, paseando por Sevilla yo creo que es difícil no ver este edificio Un edificio muy singular, un edificio que tiene varios usos, varios usos inmobiliarios Por un lado tenemos el uso de oficinas, las primeras 18 plantas son oficinas de primer nivel, empresas top Top a nivel Sevilla, a nivel Andalucía e incluso internacionales Y las 19 plantas restantes tenemos un hotel, un hotel de 5 estrellas Y se corona el edificio con un mirador, un mirador 360 grados de Sevilla Entonces esa es la singularidad que tiene, ¿no? La singularidad que tiene es que son distintos usos inmobiliarios Un edificio totalmente distinto, exclusivo, muy singular Hay muy poquitos edificios como Torre Sevilla en Andalucía, podríamos decir que ninguno En España muy pocos y en Europa y en el mundo pues también hay poquitos Sobre todo porque no es solo un edificio, es mucho más que un edificio Aúna, como decíamos antes, distintas actividades inmobiliarias Por un lado tenemos el edificio, pero por otro lado tenemos un centro comercial También tenemos unas cubiertas jardinadas maravillosas Y también tenemos un parque, un parque que es Parque Magallanes Que también se suma a lo que es el complejo Entonces si sumamos todos esos atributos, edificios iguales o similares a nosotros no hay tanto Porque ¿cuál es el concepto del que parte la idea de crear un complejo de este tipo? Bueno, el concepto que partimos de que tenemos un edificio tan singular como este Que tenemos que darle un uso acorde a las necesidades de negocio del entorno de Sevilla Entonces el dedicarlo a distintos usos inmobiliarios lo que permite también es que sea más atractivo Por un lado tenemos ese uso de oficinas, por otro lado ese uso hotelero, uso comercial de restauración Y también esa parte que dejamos para la ciudadanía que es también las zonas verdes ¿Cuántas personas trabajan aquí? Me decías empresas de primer nivel, ¿cuántas son y cuántas personas trabajan aquí? Sí, estamos hablando de 15 empresas Empresas como decimos con sede institucional en Andalucía Empresas internacionales tipo Deloite, tipo Cuatrecasas, tipo Ayesa Empresas de primer nivel También tenemos empresas locales muy singulares Y de hecho es el Club Cámara Antares, que es el Club Cámara de la Cámara de Comercio de Sevilla En el que también aúna todas esas empresas locales de Sevilla que también son muy potentes Y eso es el tejido empresarial nuestro más local Son 15 empresas como decíamos, pero son más de 2.000 trabajadores que tiene capacidad el edificio de acoger todos los días ¿Y qué vienen buscando esas empresas en Torre Sevilla? Vienen buscando muchas cosas Vienen buscando la singularidad, la exclusividad también Cuando tú eres una gran empresa, tú no puedes irte a cualquier sitio Tienes que ir a un sitio en el que te acompaña tu imagen de empresa Pero también es algo muy interesante lo que buscan las empresas hoy en día Y es que también tienen que ser edificios sostenibles No tienen que ser solamente bonitos, tienen que estar bien situados, tienen que estar bien ubicados También tienen que ser muy sostenibles Y este edificio desde su construcción se tuvo muy en cuenta la sostenibilidad De hecho tenemos sellos a nivel internacional que lo dicen También se tiene muy en cuenta la ubicación La ubicación de este edificio es privilegiada Estamos al lado del centro de Sevilla, en el barrio de Triana Estamos también en la puerta del distrito tecnológico y científico de Sevilla Que es Cartuja Y después la conectividad La conectividad, el hecho de poder llegar a este edificio por muchos medios 32 líneas de autobuses en nuestra puerta Puedes llegar por bici eléctrica, puedes llegar por patinete En las motosharing estas que también están muy de moda ahora Tenemos 3.000 plazas de aparcamiento que es el parking subterreno más grande de Sevilla También van buscando que sus empleados, que también son muy importantes para este tipo de empresas Es que se encuentren a gusto Atraer el talento y retener ese talento Trabajar en un edificio de este tipo, pues bueno, yo creo que también forma parte de ese salario emocional Que todos también vamos buscando Entonces vamos buscando muchas cosas ¿Y cómo es la vida de un edificio como Torre Sevilla en el que trabajan más de 2.000 personas día a día? ¿Cómo es la rutina del edificio? La rutina es muy sencilla y además muy cómoda, porque tienes tu parking abajo Aparca, vas a tus oficinas, a una oficina además en la que te encuentras muy a gusto Porque tiene muchísimos servicios Y después cuando tienes alguna necesidad, por ejemplo tomarte algo, incluso comprar algo Pues bueno, tienes el centro comercial a tus pies Pero es que ese día que a lo mejor necesitas salir a tomar el sol Tienes un parque maravilloso que está a la orilla del río Alquivir Y también te permite ese relax de lo que es el día a día duro de estrés de trabajo ¿Y qué aporta Torre Sevilla a la ciudad y viceversa la ciudad a Torre Sevilla? Yo creo que Torre Sevilla aporta muchísimo a la ciudad ese punto innovador Ese punto de distinción a nivel también de negocio y de empresa Que si no estuviéramos nosotros, pues bueno, quizás estaríamos un poquito huérfanos Tenemos el centro de la ciudad, que evidentemente el casco monumental no tiene comparación Pero también es importante que no dejemos de perder de vista Que las empresas necesitan sitios singulares, sitios ecosistemas en los que se puedan encontrar Con empresas con las que puedan interactuar, trabajadores que podamos interactuar también entre nosotros Y eso es lo que puede aportar el edificio a la ciudad ¿Qué nos aporta Sevilla a nosotros? Pues bueno, nos aporta que es una ciudad maravillosa Que qué empresa nos quiere venirse aquí, que qué empresa nos quiere traer a los trabajadores aquí Y para eso estamos nosotros, para darle cabida Si tuvieras que definir Torre Sevilla, ¿cómo lo harías? Bueno, pues la verdad es que es un complejo en el que yo creo que tenemos que estar Todos los sevillanos muy orgullosos de contar con él en nuestra ciudad Es algo totalmente distinto de lo que hay en el resto de Andalucía Y muy difícil encontrarlo en España Y es algo que, bueno, que eso, que tenemos que disfrutarlo Que tenemos que aprovecharlo Tenemos que venir para acá y disfrutar de ese Parque Magallanes tan maravilloso Tenemos que ir al centro comercial, visitar al Mirador No podemos perdernos esa visita al Mirador que es espectacular Y todos podemos acceder a él porque está abierto a todas las personas Y bueno, pues eso, disfrutar de Torre Sevilla Andrés, ¿por qué Sevilla tenía que tener un rascacielos? Sevilla tenía que tener un rascacielos porque a lo largo de su historia Ya básicamente es una ciudad evolutivamente arquitectónica Que ha ido cambiando a base de momentos muy específicos Todos sabíamos que Sevilla necesitaba una especie, no de revulsivo arquitectónico Pero de sí, de una puerta a ese futuro, ¿no? ¿Y qué es Torre Sevilla? O sea, arquitectónicamente, ¿qué es? ¿Qué se intenta representar con este rascacielos o con este complejo, no? El Peli, que fue el arquitecto que ganó el concurso Trató de hacer un rascacielos, uno de los grandes autores de rascacielos de su estudio Ya falleció del mundo Pues con una imagen muy sevillana Él metió mucha lama, este color Teja, que es más sevillano Metió muchos parasoles para contrarrestar esa luz que tenemos todo el rato Tan grande La planta de la torre es una planta para hacer un rascacielos Una planta pequeña Para dotarla de mucha luminosidad en todas las oficinas Cosa que el que trabaja en Sevilla está muy habituado Si nos vamos a Japón, pues ahí le da igual que no tener luz Las plantas de las rascacielos son como muy grandes Aquí no Aquí todos los puntos tienen mucha luz Es un edificio troncocónico que se va haciendo, se va estrechando Y si veis desde este punto La parte ancha de la elipse, porque tiene una forma de elipse Está mirando a Triana Uno está mirando a la Giralda, que sería como lo natural Como ponerte mirando la parte más ancha a Sevilla En este caso no Se mantuvo esta perspectiva un poquito Mirando como de reojo a Sevilla Con un poquito de respeto a la ciudad Y la parte más estrechita, que es donde más da el sol Donde puede ser más incómodo Es la que se protege, por eso tiene esta imagen Tenemos dos edificios podios a los lados Con esta forma sinuosa Que lo que hacemos es que dotamos de muchas sombras Y a un paseo Lo natural en Sevilla es estar en la calle Y bueno, tiene esta forma de calle sevillana Un poco sinuosa Podríamos haberlo hecho más amplio, más alto, etc Pero se decidió que tuviera esta forma Además también juega un papel importante El color verde, la vegetación Eso también lo que se me da en cuenta Tanto en las cubiertas, que son las cubiertas verdes Más grandes que hay en España Como en el Parque Magallanes Es un todo, es un conjunto Es una anomalía, ¿no? Tener un rascación al lado de un parque es como raro Como que no lo tenemos en nuestro ideario Como que no nos imaginamos eso Pero aquí lo es, aquí la gente baja Se va a comer al parque Hay una relación muy continua con el verde Ahora nosotros tenemos un proyecto Como digo, Torres Sevilla es un proyecto Que tan continua evolución Nosotros no paramos a hacer proyectos Iluminamos el mirador hace poco Para que diálogue con la ciudad Pero ahora vamos a hacer un proyecto Para abrir las cubiertas Para hacerlas accesibles Para que se convierta en nuevo High Line de Sevilla Para que todo un sevillano pueda subir cuando quiera A pasearse por Sevilla Que al final es una cota distinta del río A la que no estamos acostumbrados Y que podamos ver que hay otra Sevilla Una Sevilla muy cercana A la que se llega andando Y la que está al lado del centro Torres Sevilla rompe un poco ¿No? La visión o la imagen de la ciudad De una ciudad pues arquitectónicamente Pues que bueno De otros siglos Hubo mucha controversia Se generó mucha controversia Cuando se empezó a levantar Este rascacielos ¿Rompe o suma? Suma Bueno, por una cosa muy sencilla La torre no es tan singular por la altura Rascacielos es un rascacielos Y habrá más Evidentemente no lo habrá en el centro de Sevilla Porque ni se puede Ni tiene sentido Pero habrá más ¿Qué es lo que tiene esta ciudad Que la hace distinta? Desde aquí se ve Sevilla O sea, cuando viene la gente Vienen los turistas Viene gente que tiene el diario Una concesión Al final se van y dicen Pues que está la mejor torre En el mundo Pero no porque arquitectónicamente Digas que pasada Sino porque desde todas las plantas Se está viendo Sevilla todo el rato Lo que pretendemos es Inclinar A hacer un poco más grande la ciudad Es decir Que la ciudad no termine en el centro La ciudad llega a la cartuja Llega al centro de arte moderno Llega al pabellón de navegarse Pero lo que pretendemos hacer es Esa Sevilla un poquito más grande Donde la gente pueda disfrutar de más cosas De más variedad Hemos conseguido integrar Este edificio tan moderno En una ciudad que Hay que explicarle las cosas La torre de Sevilla Es el edificio del futuro Me refiero Ya no se entienden Grandes edificios Al lado de una carretera Que tengas que coger el coche Se entienden edificios Con múltiples usos Que no tengan un solo uso Todos los edificios del futuro Con la sala así Andrés, el mantenimiento del edificio Es importante también Es muy importante Al final Nosotros queremos que vengan las mejores empresas Y tenemos que darle mejor servicio No solamente la mejor torre El edificio, el mantenimiento Pues es muy elevado No solamente eso Sino la seguridad La limpieza de la fachada Como estamos viendo ahora O lo podremos ver Limpiamos la fachada dos veces al año Se tarda como dos meses en limpiar Y el mantenimiento es muy elevado Nosotros tenemos un sistema de control De las instalaciones De la ventilación De recuperación de energía De los ascensores Todo es de O sea Todo es del más altísimo nivel Y los técnicos que lo llevan a cabo también O sea, somos gente que está preparada Para hacer este tipo de trabajo Cualquiera no lo puede hacer No lo puede hacer De hecho, ahora mismo Vemos a estos señores como limpian Ahora mismo Es una empresa que son de Madrid O sea, aquí en Sevilla Pues no No hay gente que limpie recaciendo Claro Hola, buenas tardes José Luis, ¿qué tal? Bienvenida a Eurostar Torre Sevilla ¿Qué tal? Bueno, ¿vemos el hotel? Por supuesto El hotel más alto de Andalucía Tienes 37 plantas Esta es la planta 35, ¿no? Exactamente Vamos a la planta 35 Y después subiremos a 37 181 metros de altura Habrá censor, ¿verdad? Por supuesto Vamos a comprobarlo ¡Vamos! 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 Bueno, José Luis, es el ascensor más rápido, ¿no? Uno de los ascensores más rápidos del mundo Va a 6 metros por segundo Es decir, que en nada subimos de abajo, arriba Y además son muy amplios Ambiten 21 personas Es decir, ocupación perfecta para grupos ¿Habéis calculado más o menos en cuánto tiempo es la subida Desde la planta 0 hasta la 35? 22 segundos En 22 segundos, 35 plantas Pues me gustaría enseñarte uno de nuestros rincones favoritos Que es el spa Nuestro spa es uno de los más altos de Europa Al estar a unos 170 metros de altura Un spa que incluye un circuito termal Sauna mediterránea Sauna finlandesa Y nuestro centro fitness Que está justamente a la izquierda Pues si vamos por aquí Bueno, estar aquí dando un masaje Con mi altura, con estas vistas ¡Maravilloso! Bueno, desde aquí podemos observar La maqueta real de la ciudad de Sevilla Y es un reclamo Y también juego para los más pequeños Sobre todo para el sevillano Cuando sube Empezamos a buscar Donde está la casa de un familiar ¡Ah, qué guay! Los monumentos Aquí puede venir el ciudadano de Sevilla Que quiera disfrutar de un rato de relax Con estas vistas lo puede hacer, ¿no? Previactita Puesto que es un spa muy demandado Pero por supuesto que sí Somos un hotel vivo Todo nuestro punto de venta Está abierto al público Ya sea el cliente sevillano O el cliente extranjero Cuando la gente entra aquí ¿Qué dice, José Luis? Bueno, el efecto guau Siempre lo tenemos Ya que por la altura Siempre lo vamos a obtener La noche es un hotel de la ciudad de Sevilla Bueno, estamos en una de las plantas de habitaciones del hotel. Sí, el hotel cuenta con 244 habitaciones. Cada planta normalmente son entre 18 o 20 habitaciones. El hotel tiene muchísimas características. Por ejemplo, la galería de fotografía que tenemos en cada pasillo. Se hizo un concurso fotográfico antes de inaugurar el hotel y eran fotógrafos nobeles que querían participar. Y como curiosidad, muchos de ellos nos llaman porque quieren ver o enseñar a sus familiares conocidos, sus fotografías y dónde están puestas. Entonces, lo tenemos todo identificado y muchos de ellos vienen a verlos. ¿Esto es como ubicar aún más Sevilla dentro del complejo periódico? Recordamos que el hotel está dentro de Sevilla y como ofrecimiento a la ciudad de Sevilla hay que hacer esos niños. Y tenemos muchos, como colores en habitaciones, cuadros, imágenes que van a ver que siempre está relacionado con la ciudad. Bueno, continuamos, ¿no? Sí. José Luis, ¿cuál es el perfil de la persona que viene aquí? Es un hotel que acoge a todo tipo de personas. Cuando decimos, para nosotros los clientes se tienen que sentir bien consigo mismos leyendo su hotel. Es un hotel de cinco estrellas y siempre tenemos clientes, bueno, pues de toda gama. Desde grupos deportivos a el cliente de empresa o el cliente individual turístico que viene a pasar un fin de semana y disfrutar de la ciudad de Sevilla. Porque ya han pasado muchas personalidades, entiendo, ¿no? Somos un hotel que acoge a muchísimos celebrities. Desde cantantes, artistas de todo índole, toreros, bueno, de todo presidencias. Es un hotel muy solicitado por la exclusividad que tenemos y la seguridad. Desde el parking propio se puede subir a la habitación, no tiene que pasar por ninguna zona común del hotel. Entonces, es un plus que requiere este tipo de clientes. Bueno, José Luis, ¿cómo ha irrumpido el Eurostar Torre Sevilla en la rutina hotelera de la ciudad? En la ciudad de Sevilla sí contaba con una planta hotelera no muy amplia. Eurostar Torre Sevilla con 244 habitaciones, 17 salas de reuniones y sobre todo muchos puntos de venta como spa o servicio de restauración, restaurante del viernes, que es nuestro gastronómico o nuestra terraza Atalaya, son servicios que no lo tienen todos los hoteles y sobre todo nuestro hotel lo que gana son en vistas. La ciudad creo que ha crecido muchísimo obteniendo nuestro Eurostar Torre Sevilla y actualmente con toda la plaza hotelera que está ampliándose ha cabido muchísimo, se ha posicionado bastante bien y esperemos seguir haciendo nuestra labor que es acoger a todos los clientes. La ciudad ha crecido mucho a nivel de eventos internacionales y eventos nacionales y eso hace que cada vez el cliente, tanto europeo, nacional o internacional, quiera venir a Sevilla. Este hotel es un plus, ofrece mucho más servicios y sobre todo nuestra calidad, somos cinco estrellas y siempre vamos a tener el mimo y el confort que tenemos que dar como cinco estrellas que somos. Este hotel también ofrece otro tipo de servicios para empresas, convenciones, estamos en una sala de reuniones, ¿no José Luis? Estamos en la sala Guadalquivir, es una sala amplia, el hotel hemos dicho que tiene 18 salas, de esas salas difieren mucho por la amplitud de la misma, todas son exterior, todos con los mismos servicios, la domótica reina en este hotel y desde los proyectores o las pantallas, bueno pues a nivel de audiovisuales, etcétera, todo viene dado de esta última tecnología. Bueno, ¿para cuántas personas tiene cabida esta sala? Dependerá del montaje, actualmente está montado para teatro y está en torno a 130-150 personas. ¿Qué es lo que no se ha hecho nunca aquí? Lo primero, la polivalencia es lo que reina en el hotel, todo tenemos que estar preparado para lo que nuestro cliente nos solicita. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Ya pocas cosas, pero nos sorprenden día a día. El día de ayer, por ejemplo, pues montamos un piano en la terraza y bueno, tenemos que subir un piano de la planta cero a 181 metros de altura, os recuerdo, y lo conseguimos. Nos han solicitado coches, pero coches no los podemos montar, pero siempre lo intentamos. ¡Qué bien! Desde todo lo que se pueda, lo vamos a conseguir. ¡Gracias! 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 Estamos en la planta 34, la zona de restauración. Dentro de ella, restaurante El Duende, un restaurante gastronómico de alto nivel, sobre todo de altas alturas. Le presento a Miguel del Toro, nuestro chef. ¡Hola, Miguel! Encantada. Que nos va a explicar algunos de los platos que hemos intentado, bueno, pues ponerlos, pero sobre todo recordar, todos nuestros productos son de kilómetro cero. Es decir, utilizamos empresas locales, sobre todo sevillanas, para participar siempre con la economía sevillana. ¿Y qué nos va a ir preparando? Bueno, pues mira, esto es un plato andaluz, es almorejo, pero le damos un toque con, un poco diferente, con fresas, ¿vale? Fresas de mover, estamos con la seda de huerva también. Cocina mediterránea con acento andaluz. Eso es nuestro concepto de restaurante gastronómico El Duende. La carta es bastante amplia y también disponemos de un menú degustación. Todo depende de lo que el cliente y sobre todo la experiencia que espera de nosotros, por el acontecimiento y sobre todo por el día. Bueno, pues también le hacemos un poco un guiño a la cocina un poco internacional. Aquí, ya que es un hotel internacional y viene también mucho turismo, pues le hacemos un poco un guiño a la cocina francesa con nuestro magre de pato. Aparte, con su guarnición es un pan tramecini muy fino, hecho al horno, bien tostadito, con una pipirrana de papaya y mango. Cambiamos cuatro veces al año de carta, siempre respetando algunos de los platos que tienen más éxitos. Abrimos todos los días, de lunes a domingo y tanto mediodía como noche. Siempre bajo disponibilidad y sobre todo bajo reserva. Es un restaurante que gracias a la afluencia que tiene, pues es bastante demandado. Bueno, José Luis, esta es la gran sorpresa de Torre Sevilla. La terraza Atalaya de Eurostals Torre Sevilla. Una terraza mirador de 160 grados y sobre todo donde vamos a visualizar una maqueta real de la ciudad de Sevilla. Es decir, esta terraza te da una visión 360 grados de toda la ciudad. Bueno, no solo de la ciudad, porque también puedes ver el horizonte. Todo. Punto muy alto, 181 metros de altura, visualización completa de la ciudad. ¿Hay alguna terraza, un mirador más alto que este, en Andalucía? No. Somos la torre más alta en Andalucía. Vamos caminando. José Luis, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las curiosidades de esta terraza? Bueno, es un punto donde la polivalencia reina en todos los accesos. Un mirador, un bar, la terraza del hotel, un espacio de evento. Celebramos también todo tipo de eventos en este espacio, sobre todo por las vistas. Unos atardeceres increíbles, amaneceres mejores. Hacemos, por ejemplo, desde un próximo ciclo indoor que vamos a tener junto con un gimnasio que nos ha ofrecido la posibilidad de subirnos aquí la bicicleta hasta una boda. Un punto importante, sobre todo porque ofrecemos a cualquier visitante poder disfrutar de la ciudad de Sevilla. Por la noche, todo el patrimonio que se ilumina. También nosotros tenemos una gestión mirador. Es decir, lo que hacemos es que se ilumina la ciudad todas las noches del año. Los colores cambian dependiendo del mes. Ahora comenzaremos con el verde, porque intentamos que sea primavera. Acabamos de terminar con el morado, con la mujer. ¿Cómo definirías Torre Sevilla? ¿Por qué hay que venir a Torre Sevilla? Porque somos un hotel diferente, un hotel vivo, donde lo mejor es el personal. El personal de este hotel hace que todo lo que nosotros queremos y todo nuestro objetivo lo cumplamos. Sobre todo ese compromiso con la ciudad. Hacemos muchas promociones que siempre vamos a tener la vinculación con la ciudad. Porque la ciudad es Sevilla y el Estado de Torre Sevilla está en Sevilla. ¿Y ahora cómo definirías en una frase Torre Sevilla? Un lugar diferente, vivo, donde puedes cumplir todos tus objetivos.